Falsos policías no queremos más, de mi conciencia no informaba nomás, esto es represalia con Chetomadre. Las facilidades andan sueltos en las calles, ellos son la Policía Nacional. Salmamos los turbas, desaparecen personas y de repente la reconcisa la droga. Los patacales en las calles, los robares primero, son los protectores de los robateros. A ver cómo dice mucha historia, falsos policías no queremos más, y delincuentes con placas no queremos más. Tоже policías no queremos más, y delincuentes con placas no queremos más. Juevos criminales, aman sueltos en las calles, porque ellos son la Policía Nacional. ¡Jajajaja! Llegamos las nubes y desaparecen personas Y lleguen veces, la recomisa a la droga No hay batería de las calles, no lo valen dinero Son los protectores de los covoteos Cuidado, nuestros policías, no queremos más Y delincuentes con flaca, no queremos más Cuidado, nuestros policías, no queremos más Luego, Julio, no más Cuidado, nuestros policías, no queremos más Y delincuentes con flaca, no queremos más Cuidado, nuestros policías, no queremos más Y delincuentes con flaca, no queremos más